hola bienvenidos a un nuevo tutorial en el vídeo de hoy voy a compartirles el paso a paso de cómo hacer un gorro piluso reversible es de una medida estándar para adulto dicho esto empecemos con el tutorial para hacer este gorro voy a utilizar gabardina de algodón para ambos lados les recomiendo utilizar telas gruesas con cuerpo como el cordero y jean provenzal sarga entre otros igualmente en la descripción debajo de este vídeo voy a dejarles una lista de telas que pueden utilizar empezamos realizando un cuadrado de 17,5 x 17,5 centímetros doblamos por la mitad y luego volvemos a doblar acomodamos bien y desde este doblez vamos a medir con el centímetro desde la esquina superior hacia abajo nos debe dar 9 centímetros una vez verificado esto sostenemos el centímetro en la parte superior y vamos a ir moviendo de esta manera y marcamos 9 centímetros hasta llegar a la parte superior del otro lado luego cortamos por esas líneas y de esta manera tendríamos el molde circular que debe medir 17,5 centímetros de diámetro los moldes ya tienen incluido el margen de costura luego realizamos un rectángulo de 16 centímetros de ancho por 12 centímetros de altura desde acá bajamos 1,5 marcamos desde esta esquina medimos 3 centímetros marcamos y unimos estos puntos con una semicurva hacia arriba de esta manera luego medimos desde este margen hacia abajo 10 centímetros y desde ahí marcamos una línea recta hasta acá desde esta esquina medimos 3 centímetros y marcamos desde esta esquina medimos 3 centímetros y marcamos y unimos este punto de forma semicurva hacia arriba hasta los 10 centímetros que marcamos recientemente luego cortamos por las líneas que trazamos este sería la mitad del molde entonces en la parte recta escribimos dobles de tela para guiarnos también vamos a escribir centro para guiarnos porque este patrón corresponde a la pieza del medio luego realizamos un rectángulo de 20 centímetros de ancho por 14,5 centímetros de altura desde acá bajamos 5 centímetros y marcamos en diagonal medimos 8 centímetros marcamos desde esta esquina medimos 6,5 y marcamos luego unimos esos puntos de forma curva hacia arriba desde acá bajamos 5,5 centímetros y marcamos y trazamos una línea recta hasta esta parte superior en la parte inferior trazamos 3 centímetros marcamos acá en diagonal medimos 7 centímetros luego unimos estos puntos de forma curva hacia arriba de esta manera y cortamos por las líneas que trazamos este molde también es la mitad así que les recomiendo escribir en la parte recta doblez de tela este patrón corresponde a la parte inferior del gorro así que les recomiendo escribir para no confundirse como va a ser un gorro reversible para un lado elegí una tela lisa y para el otro lado una tela estampada sabiendo esto vamos a cortar las telas del molde circular cortamos una tela lisa y una tela estampada para cortar las otras piezas debemos agarrar una tela doblar enfrentando derechos y colocar el molde justo en el doblez la parte recta en donde dice doblez de tela sujetamos el molde con alfileres y luego cortamos la tela por el contorno menos en la parte del doblez sabiendo esto para la parte del centro cortamos dos telas estampadas y dos telas lisas y para la parte inferior también cortamos dos telas estampadas y dos telas lisas luego vamos a empezar a coser la tela estampada en este caso enfrentamos los derechos de la pieza central y la pieza inferior sujetamos con alfileres los laterales y pasamos una costura a un centímetro es importante coser justo a un centímetro si quieren pueden marcar esto es para que luego todas las piezas puedan coincidir bien mientras te cuento que subo tutoriales nuevos todas las semanas así que te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres cada vez que subo un nuevo vídeo luego de coser lo que debemos hacer es abrir todas las costuras y planchar ahora debemos coser la pieza circular con la pieza central para eso marcamos la mitad de la pieza circular en la parte más corta de la pieza central realizamos piquetes es decir cortes con una profundidad de medio centímetro y aproximadamente una distancia de un centímetro esto debe realizarse sí o sí para que pueda adaptarse bien a la pieza circular luego hacemos coincidir las costuras laterales con las mitades de la pieza circular enfrentando derechos de tela sujetamos con alfileres o pinzas luego realizamos lo mismo en toda la circunferencia si sos principiante te recomiendo hilvanar esta parte para que la costura te sea mucho más fácil luego pasamos una costura a un centímetro mientras les cuento que también pueden seguirme en instagram o facebook en donde además comparto tutoriales y tips de costura pueden encontrarme como costura con fati si sos principales después doblamos las costuras hacia abajo y pasamos un pespunte de esta manera tenemos que ir doblando las costuras hacia abajo para que el pespunte quede bien nos quedaría así y ahora tenemos que coser la parte central con la parte inferior la parte que debemos coser es esta parte más corta enfrentamos derechos de telas, hacemos coincidir las costuras laterales y sujetamos con alfileres o pinzas y pasamos una costura a un centímetro si te está gustando este vídeo te invito a que le des like y también que compartas con personas que pueden llegar a interesarle este contenido de esta manera me ayudan muchísimo a seguir haciéndoles más tutoriales de costura ahora tenemos que hacer lo mismo que hicimos recientemente, bajamos las costuras hacia abajo y pasamos un pespunte nos quedaría así y ahora tenemos que repetir el mismo procedimiento con la tela lisa una vez listo el gorro liso lo que tenemos que hacer es enfrentar derechos de telas haciendo coincidir las costuras laterales sujetamos ambos bordes con pinzas alfileres y pasamos una costura a un centímetro debemos dejar una abertura sin coser de aproximadamente 8 centímetros si les queda alguna duda no duden en dejarme en comentarios ahora damos vuelta por la abertura y planchamos para sentar las costuras de paso doblamos hacia adentro la parte que quedó sin coser pasamos un pespunte por todo el borde y de paso cosemos la abertura que había quedado recuerden utilizar telas gruesas para este proyecto para que quede bien armado y ya estaría listo este gorro piluso reversible si te gustó no olvides de suscribirte y activar la campanita para que te enteres cada vez que subo un nuevo video gracias por llegar hasta el final hasta el próximo tutorial y y y y